Mi gente, bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz. En esta ocasión me encuentro aquí en el proyecto Alto Mall Residence. Esto es en la zona de Verón, Punta Cana. Les voy a estar presentando los avances de este proyecto. Hace unas cuantas semanas les presenté el proyecto en plano, las imágenes conceptuales, pero ya esas imágenes conceptuales se están volviendo realidad. Así que este video es para los clientes que pudieron adquirir en este proyecto. Así que les invito a que se queden hasta el final del video para que conozcan la distribución de las vías de dos y tres habitaciones que tenemos disponibles todavía unidades. ¡Suscríbete al canal! Bien, señores, miren, vamos a hacer el recorrido rapidito del proyecto. Esta es la entrada de seguridad. Ahora mismo tenemos en Obra Gris el concepto de villa de tres habitaciones, tres habitaciones de un nivel, tres habitaciones de dos niveles y las de dos habitaciones al fondo. Vamos a conocer las ambas, las tres, los tres modelos. El de tres habitaciones de un nivel, tiene su área de marquesina acá, de dos, dos, espacio para dos vehículos. Entonces, inmediatamente accedemos. Tenemos, esta sería la entrada principal. En este espacio tenemos el espacio de sala, área de la cocina en el medio y área de comedor. Es un espacio bastante amplio. Entonces, por aquí detrás, entre esta y esa villa que va a haber una división, contará con su área de patio, con espacio si usted desea hacerle una piscina o un jacuzzi. Así que el precio, eso tiene un costo adicional. En caso de que le interese a que la constructora se lo haga, pues usted lo puede indicar y se trabaja. Miren otra perspectiva de lo que es comedor, cocina y sala. Entonces, de este lado, pasamos a las tres habitaciones. Aquí tenemos la habitación principal, que cuenta con su working closet y con su área de baño. Entonces, por acá tenemos la primera habitación secundaria. Tiene buen tamaño, los techos están bien altos. Tiene su closet por acá. Este espacio sería el área de lavado, que lo tienen techado, que usted tiene todas sus instalaciones necesarias. La tercera habitación secundaria, con su closet y este baño que comparten ambas habitaciones secundarias. Contamos tres habitaciones. Esta tipología que les acabo de presentar, los precios van desde 169 mil dólares. Perdón, tres habitaciones, 169 mil. Entonces, vamos a ver este concepto de dos habitaciones. Esta sería la parte de atrás. Vamos a hacerlo desde adelante, para que puedan entender bien todo este concepto. Entonces, este sería el área frontal de las vías de dos habitaciones dependientes. Tenemos el área de estacionamiento por acá. Capacidad para un estacionamiento. Yo creo que pudiera estacionar los vehículos realmente. Tengo que verificar el brochure. Ahora mismo no recuerdo. Tenemos la entrada principal. Y tenemos el espacio de sala, cocina, comedor. Como les había comentado, entre la división de esta y la otra villa, hay un área de patio que le corresponde también a esta villa. Entonces, aquí tiene el área de lavado, igual que la otra que habíamos visto. Closet de ropa blanca. Tenemos habitación secundaria con su closet, con su baño. Y a partir de aquí, inicia la habitación principal con este espacio bastante amplio de un walk-in closet, el espacio de la cama y el área del baño. Este concepto de dos habitaciones, los precios que tengo van de este 155 mil dólares. Entonces, el último concepto, el último modelo, tipología que tenemos disponible, es esta de acá, que son de tres habitaciones en dos niveles. Sin embargo, esa no tiene la conexión de la escalera por dentro, por lo que no voy a poder subir. Le voy a mostrar rapidito por dentro. No solamente el nivel de abajo, pero miren todo el patio que va a tener. Casi 80 metros cuadrados de patio van a tener estas villas. El modelo de tres habitaciones, dos niveles. Estamos entrando, estamos ingresando por la parte de atrás. Miren todo este espacio que tenemos acá. Accedemos a lo que es el área de sala, comedor, espacio de cocina, espacio de cocina, por acá. Tenemos el área de la marquesina de aquí delante. Y bueno, tenemos que la conexión al segundo nivel justamente estará por acá. En este espacio de aquí, miren, wow, esto va a estar súper, súper elegante. Miren, señores, estas unidades, un tipo de unidades acá, de dos niveles. Tengo que verificar si todavía me quedan disponibles, pero andaban desde los 189, casi 200 mil dólares. Esta de dos niveles, de tres habitaciones. Este es un proyecto Lutzuri con exterminaciones 1A aquí en la zona de Verón, Punta Cana. La tengo para entrega en el 2026 y en el 2027. Así que si te interesa más información, te invito a que me contactes al 1-829-774-6614 para que agendes una presentación virtual o física y puedas conocer todos los detalles de este proyecto y las pocas unidades que nos quedan. Así que muchas gracias por acompañarme en este video.